muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal caza logros caza trofeos hoy vamos a ver tricky 10 un platino de aproximadamente 10 15 minutos dependiendo un poco de vuestra habilidad en el que lo único que tenemos que hacer en el que lo único que tenemos que hacer no me sale las cosas porque ya lo he platinado pero tenemos que dejar que nos capturen vale lo que tenemos que dejar es que nos capturen ahora no podemos vale vamos a continuar un momentito que os quiero enseñar unas cosas primero aquí está tenemos que dejar que nos capturen vale simplemente tenemos que dejar que nos capturen y así vamos a conseguir un trofeo y en el otro que tenemos que hacer es conseguir monedas pero no preocuparse porque probablemente vais a conseguirlo antes de llegar tenemos que pasarnos hasta el nivel número 25 para para conseguir el platino vale así que entre monedas dejar no matar o morir o más bien capturar por por este tipo de policías y llegar al nivel 25 probablemente lo vais a conseguir sí o sí así que no tenéis ningún tipo de preocupación ahora os voy a dejar con él ahora voy a dejar con él con el vídeo con cómo pasarse los diferentes niveles y cualquier cosita la podéis dejar en los comentarios si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que totalmente gratis y ayuda muchísimo el canal ahora os dejamos con el vídeo y no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.